Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia, bienvenido nuevamente a un Ateneo CAO joven, este ciclo que cuenta ya con el quinto Ateneo el día de hoy del año, y la temática que nos compromete hoy es oftalmopediatría y extravismo. El día de hoy contamos con destacadas profesionales que van a realizar disertaciones con casos muy interesantes y dos profesionales expertas en el año que también nos van a acompañar. Se trata de la doctora Angie Caterin Deby Ayala, del Instituto Scorsetti, la doctora Solea Varas, de la red oftalmológica C.E. Genavec Zavalo, la doctora Elizabeth Aliendro Alcat, fellow de la sección de oftalmopediatría y extravismo del Hospital Nacional de Clínicas, José de San Martín, y la doctora Astrid Iriguisonis, del Centro de Ojos Clóvis. A su vez, como les mencionaba, nos acompañan dos destacadas expertas en el área, la doctora Susana Zavalo, jefa de servicio de oftalmopediatría y extravismo, de la clínica de Ojos Nueva Visión del Río Cuarto, y de la red oftalmológica Genavec Zavalo, y la doctora Laura Puruchet, jefa de oftalmopediatría del Hospital de Niños Sor María López de la Plata. Bienvenidas, doctoras, bienvenidas a todas, muchas gracias por estar acá. Bien, antes de comenzar con las presentaciones, así vamos agilizando el tema del tiempo. Marcela, te lo respeto, ahora les va a compartir una serie de actividades que queremos emocionar el resultado. Marcela. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo el doctor Giordano, les voy a presentar las próximas actividades del CAO. Para empezar, les recordamos el programa del Ateneo del día de hoy, de oftalmopediatría y extravismo. Los invitamos a participar de los ciclos, los ABC del CAO. La semana que viene vamos a estar haciendo el ABC de Análisis Integral de la Presbicia, organizado junto a la Sociedad Argentina de Presbicia. Siguiente. Les recordamos que en la página web del CAO, en la parte de los ABC, tendrán las fechas de los próximos de agosto y septiembre, y están abiertas las inscripciones. También los invitamos a participar del curso de Ectasias Corneales, Pautas Actuales. La inscripción está abierta hasta el lunes que viene. Está orientado a oftalmólogos generales y oftalmopediatras. Les recordamos también que vamos a estar llevando a cabo las jornadas regionales CAO 2021, en las distintas regiones del país. Los invitamos al Congreso Presencial CAO, reencuentro con la oftalmología, del 2 al 6 de noviembre, en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Y también los invitamos al Congreso Panamericano de Oftalmología, del 17 al 20 de marzo del 2023, que se llevará a cabo en la rural Buenos Aires. Les presentamos los libros de ediciones CAO, cuyo director es el doctor Javier Casiraghi, y contamos con 6 libros actualmente, tanto en versión PDF como en versión de libro físico. Ya lanzamos el libro Oftalmología para Médicos y Estudiantes de Medicina, que es la quinta obra de ediciones CAO. También ya lanzamos el libro Queratocono, Pautas para su diagnóstico y tratamiento, cuyo editor es el doctor Roberto Albertazzi. Ya está disponible el nuevo número de la revista OCE, la número 14.2, correspondiente al mes de junio 2021, cuyo editor en jefe es el doctor Rodrigo Torres. También ya está disponible la revista MO, correspondiente al mes de junio 2021. Tenemos a disposición el nuevo servicio de exámenes para puntaje curricular, correspondientes a los ciclos Desayunando con el CAO y ciclo de charlas y clases en casa del año 2020. Y recuerden que por ser socios CAO, cuentan con el seguro gratuito de accidentes personales, que ahora los cubre por un millón de pesos. Bueno, muchas gracias. Y doctor, le devuelvo la palabra para que puedan comenzar con la presentación. Bueno, muchísimas gracias Marcela. Muy interesantes las actividades. Me gustó eso, el título del Congreso del Reencuentro. Muy linda esa frase. Qué lindo volverte a encontrar. Bueno, para no dilatar más, vamos a comenzar entonces. La primera disertación de la tarde a cargo de la doctora Angie Caterin de Villayala, Instituto Scorsetti. Ella nos trae un caso titulado Ceutumor Cerebri en Niños a propósito de un caso. Angie, ¿quieres compartir pantalla? Y podés comenzar con la presentación cuando quieras. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación al Consejo de Junquilla de Ophthalmología. El día de hoy voy a presentarles el caso clínico de una niña que nos ingresa al servicio de 11 años, refiere disminución de su agudeza visual y se palea. Como antecedentes oftalmológicos tenía miopía y astigmatismo. A la evaluación encontramos una agudeza visual mejor corregida de 20-40 en ambos ojos. Cabe destacar que alrededor de tres meses atrás con su corrección veía 20-20 ambos ojos. Con pinhole no mejoraba. A la biomicroscopía sin particularidades, Hitchberg centrado y movimientos oculares conservados. Pedimos un campo visual que nos reportaba disminución de la sensibilidad en el campo temporal de ambos ojos. Al fondo de ojo encontramos EM de papila bilateral. La paciente refirió diplopía intermitente, negopoto o sonofobia y negotinitus. Se deriva del servicio de neuropediatría donde deciden internar para su evaluación y manejo. Realizan resonancia de cerebro con cortes finos angiovasos intracraniales que se reportaron sin alteraciones. Deciden realizar función lumbar con manometría la cual se reportó con presión de apertura de 50 centímetros de agua y presión de cierre de 26 centímetros de agua. Cabe destacar que la presión intracranial debe estar menor de 20 centímetros de agua en lo normal. Como diagnósticos diferenciales de palpile de EMA tenemos que en niños el tumor intracranial más frecuente son los biomas de tronco. Podemos encontrar también hidrocefalia, meningitis y en este caso pseudotumor cerebro. Con los diagnósticos utilizamos los criterios de DANDY modificados en donde la presión intracranial mayor a 20 centímetros de agua, la composición normal de líquidos cepalorraquidios, signos y síntomas de aumento de la presión intracranial, tomografía y resonancia cerebroconis y sin contraste excluyentes de lesión intracranial nos llevaron o nos condujeron a diagnosticarle hipertensión endocriniana idiopática. Se inició tratamiento por el servicio en neuropediatría acetazolamida dosis inicial de 250 miligramos bioral cada 12 horas. Dos días después se aumenta la dosis a 500 miligramos bioral cada 12 horas. Deciden externar al quinto día por mejoría clínica, vuelve a nuestro servicio donde empezamos a hacer seguimiento con OCT. Vemos en la imagen derecha arriba que la capa de fibra nerviosa se encontraba alterada, recién se externó y al mes ya empieza a hacer cambios luego el tratamiento, la siguiente imagen es a los tres meses y la última a los seis meses de iniciado tratamiento donde se ve al fondo de dos remisión completa del papiledero. Como conclusiones tenemos que el tratamiento debe ser individualizado, continuo y multidisciplinario. El fármaco de primera línea en niños es la Z-Solamida. Otra alternativa es el uso de furosemida o corticoides que se pueden utilizar de manera complementaria o sustitutiva así como el topiramato. La fenestración de la vaina del nervio óptico o el implante de derivación lumboperitoneal corrigen el síndrome refractario que por suerte en este momento no hemos presentado. El pseudotumor cerebri a diferencia en los niños con adultos encontramos que es poco frecuente la edad promedio es de 12 a 15 años en donde se puede ver no está relacionado a sobrepeso y los factores etiológicos son múltiples y muchas veces no se llega a encontrar o identificar la causa. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias Angie por su presentación y felicitaciones. Bueno, abro el micrófono para la doctora Bruchet o la doctora Zaval si tiene alguna devolución a Angie. El caso es lindo Angie porque nosotros en pediatría el pseudotumor por lo menos hemos visto varios casos y es así vienen con cefalea muchas veces no tienen tan florido el papiledema y bueno, bueno, empieza a sospecharlo y llega a la conclusión del pseudotumor después de descartar todo las patologías posibles que sean causadas de una hipertensión intracraniana no benigna. Está muy bien lo que presentaste, lo que por ahí me llama la atención porque es el problema que nosotros tenemos muchas veces cuando pedimos las imágenes que las informan como normal y que en realidad cuando las miramos nosotros no es por ahí es normal para los los radiólogos o los que hacen imágenes pero hay signos específicos que nos están hablando de un aumento de la presión intracraniana como es la dilatación de la vaina del nervio óptico el aplanamiento de la esclera posterior el signo que es lo que yo me acuerdo de la residencia que nos hablaban del signo de la dona o el signo de las vías del tren que era bastante gráfico de que teníamos que mirar en la resonancia eso o el signo de la silla turca vacía por ahí quedarnos con eso como enseñanza que uno no se tiene que quedar con que las imágenes son normales las tenemos que mirar nosotros para eso también tenemos conocimiento y me parece muy bien lo del seguimiento el seguimiento con OCT gracias a esa herramienta nos ayuda un montón porque a veces cuando los papiledemas son floridos en un mes visualmente no hay tantos cambios pero realmente con el OCT uno puede ir viendo gradualmente cómo va mejorando el paciente es lo que por ahí te daría del caso pero está muy bien presentado muy lindo muchas gracias como aporte lo que comenta la autora Laura es fundamental las imágenes es las que nos confirman el diagnóstico a nosotros digamos aunque no aparezca otra cosa y para la gente joven sobre todo tengan en cuenta que la clave del diagnóstico del paciente son ustedes el oftalmólogo que los recibe con la cefalea o sea la cefalea es un signo importante no es la cefalea convencional y es como el punto desde el cual van a estudiar el paciente para hacer el diagnóstico y el diagnóstico es fundamental porque paciente con con esta patología sin tratamiento pueden ir a una pérdida de visual definitiva y no recuperable y el tiempo de llegar al diagnóstico también es fundamental entonces es como darle la importancia al síntoma insistir en la derivación si el paciente va a demorar en llegar pedir la imagen para ir adelantando y por ahí saber evaluar la imagen para anticiparse al diagnóstico pero muy lindo tu caso y muy bien estudiado y evolucionado bien bueno muchísimas gracias por los aportes doctora también doctora y felicitaciones Angie nuevamente bien vamos a continuar entonces recordarle a a la audiencia que en el chat que van a fijar cuando ustedes están viendo el video se van a ir repitiendo los links para que se inscriban y participen en el sorteo el día de hoy así que bien dicho eso pasamos al siguiente caso le vamos a dar la bienvenida la doctora Soledad Varas de la red oftalmológica Gerabek Zavalo tiene un caso que se titula Un punto infinito Soledad bienvenida podés compartir pantalla hola buenas tardes bueno muchas gracias por la invitación un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes ¿se ve bien la pantalla? sí sí se ve bueno les comento mi caso que lo titulé Un punto infinito asiste a control chino traído por su mamá a un control después de su alta por haber nacido prematuro para el screening posterior antecedentes personales presentaba haber nacido de 30 semanas de edad gestacional y un peso de 1 kilo 260 y al momento de la consulta su edad corregida era de 37 semanas la mamá nos refería que posterior al alta que había sucedido unos 3 o 4 días antes de nuestra consulta se notaba como una conjuntivitis en el ojo izquierdo pero tenía solamente un día de evolución esa alteración que ella notaba al hacer el examen oftalmológico encontramos que su ojo derecho estaba normal y en el ojo izquierdo como pueden ver en estas imágenes presenta un edema del córnea neovasos en el iris en la región nasal y en hora 12 una membrana pupilar que era densa ausencia del reflejo rojo y de reacción pupilar y la pupila del ojo izquierdo estaba en miosis como toda mamá de prematuro trae una extensa epicrisis de este paciente que presentó varias complicaciones durante su internación pero lo más llamativo de ella era que presentaba un oro cultivo positivo para hongos y una artritis séptica en una articulación coxofemoral que había sido tratada con antibiótico terapia y una ecografía cerebral que estaba informada como imágenes focales ecogénicas que eran compatibles con impactos sépticos que había recibido tratamientos con antifúngicos y neuroprotectores el detalle del examen oftalmológico realizado en esa internación informaba que no presentaba retinopatía prematura en ninguna de los dos ojos y una catarata polar en el ojo izquierdo realizamos diferentes estudios complementarios en ese mismo momento ojo derecho siempre fue normal en el ojo izquierdo no pudimos realizar la OVI encontramos una córnea matizada gruesa una presión que fue tomada sin anestesia pero con buena colaboración del paciente de 9 milímetros en ambos ojos y al realizar la ecografía veíamos unas imágenes hiperecogénicas en la región macular no presentaba membranas y su retina estaba aplicada nuestro diagnóstico presuntivo fue una endostalmitis endógena por cándida fundamentalmente por los antecedentes que traía el paciente en esta epicrisis la conducta fue derivarlo por una internación para administrarle antifúngicos endovenosos también descartar alguna serología para Torch y en forma tópica se le indicó prendisolona y soptatropina este paciente además de sus complicaciones de salud tenía complicaciones administrativas con la obra social entonces no lo vuelven a internar en el mismo lugar en Río Cuarto sino que lo deriven a Córdoba Capital en Córdoba lo interna le administran bancomicina y flucona sol se le realizan hemocultivos que habían sido informados como negativos las Torch también fueron negativas y en el examen oftalmológico quienes realizaron el examen descartaron una endoftalmitis y sospecharon una uveitis anterior entonces comenzaron el tratamiento para una uveitis anterior y bueno además de traer los exámenes entonces nos muestra que tenía un engrosamiento de cristalina en una ecografía que le realizaron la cámara posterior estaba normal y no presentaba signos indirectos de endoftalmitis por lo que lo trataron como una uveitis anterior cuatro días más tarde de este tratamiento durante la internación el paciente presentó una hipertensión ocular en este ojo izquierdo pero fue tomada sin anestesia y eso es importante recalcarlo y había sido de 30 en el ojo izquierdo pero de 8 en el ojo derecho y le indicaron tratamiento tópico hasta que pudieran hacer el examen bajo anestesia que fue 48 horas posterior a esto donde se encontró una presión del ojo izquierdo de 19 y el diámetro corneal estaba normal en ese examen bajo anestesia se informa como que la cornea estaba transparente ya no presentaba edema la cámara anterior sí estaba estrecha presentaba neovasos en el iris y en el borde pupilar el cristalino estaba engrosado y presentaba cinequias pupilares de los 360 grados y no se pudo visualizar el ángulo en la monoscopía se da de alta el paciente con control ambulatorio y medicación tópica los padres deciden realizar una consulta en forma particular en donde bueno constatan obviamente lo que había sido informado durante esa internación y la leucocoria se le vuelve a realizar una ecografía donde se informa una catarata en el ojo izquierdo un diagnóstico de posible hemovitrio y desprendimiento de vitrio posterior con la retina aplicada se organiza un examen bajo anestesia y una vitrectomía de 25G y a la borda del cristalino se evidencia abundante material curulento que se tomó muestras se le realizó cultivo y antibiograma y fue tratado con anfotericina vancomicinesa en la cavidad vitrio se va de alta al paciente y los resultados del laboratorio obtenido de este material desde el cristalino fue que el paciente presentaba una candidiasis para lo cual se lo vuelve a internar al paciente se le administra la medicación endovenosa de anfotericina también tópica en el ojo izquierdo y a partir de acá el paciente siguió con extensas complicaciones que la verdad que les resumo además de las complicaciones oculares tuvo afección del líquido cefalorraquí de afecciones renales y un posible compromiso cardíaco se completó el esquema de administración con la anfotericina intravitria en sus tres dosis y esto por ahí es lo más importante porque voy a volver un poco en la historia de este paciente que pudimos obtener las primeras imágenes de esa presunta catarata polar nos facilitó la doctora que se le screenen los prematuros en estaneo entonces nuestro primer diagnóstico presuntivo que había sido una endostalmitis por cándida que terminó siendo confirmada por el estudio del cultivo que se obtuvo del material de cristalino nosotros con esto podemos sospechar que en realidad el paciente tuvo un absceso lenticular que es esta imagen que podemos ver aquí a la ampliarla quizás bueno pierde un poco de imagen pero es una masa en el cristalino que es lo que terminó originando una endostalmitis por cándida entonces para recordar un poco el origen de la lesión fúngica en la lente es la siembra hematológica de organismos a través de la túnica vasculosa lentis que proporciona suministro de sangre cristalino en desarrollo a medida que la túnica retrocede los organismos quedan secuestrados dentro de la lente y aislados del tratamiento antifúngico sistémico entonces el absceso lenticular por cándida es una rara complicación de la fungemia sistémica en prematuros pero debemos considerarlo como diagnóstico diferencial en aquellas opacidades que veamos en la lente en pacientes sobre todo que presenten factores de riesgo fundamentalmente que hayan nacido prematuros de bajo peso nacer o que tengan historia de la fungemia sistémica entonces los hallazgos que vamos a encontrar son la cara anterior del cristalino total o parcialmente blanca una opacidad asociada con una sineque posterior que si miramos acá en esta imagen podemos ver que el iris tiene otra dirección entonces quizás eso sea una sineque posterior o que presenten una vasculatura una persistencia de la vasculatura fetal que se extiende desde el iris hasta la opacidad esta es mi bibliografía y este gino que lo seguimos actualmente tiene 5 años cumplió la semana pasada gino tiene hipoacusia bilateral lo ven aquí con sus dos audífonos su ojito fue rápidamente a la tisis y ahora está con una cascarilla en el ojo izquierdo controlamos muchísimo su ojo derecho por supuesto porque es su único ojo pero también controlamos que su macizo facial se desarrolle normalmente así que bueno estamos ahí con la prótesis y siempre controlando todo más allá que su ojo ya no no funcione y no vea bueno muchas gracias por su atención bueno muchísimas gracias Soledad excelente caso era raro en serio realmente como me lo comentabas bien doctora Zaval doctora Cruchet ¿quieren hacer algún aporte sobre el caso? ¿qué caso Teté? la verdad chicos que sí endoftalmitis experiencia por cándida yo creo que hubo en el hospital en niños estaba de jefa todavía la doctora yo recién empezaba así que hace muchos muchos años y también fue en un paciente prematuro y fue una endoftalmitis bilateral es lo que yo recuerdo porque después por suerte no pudimos ver no se volvieron a ver este tipo de complicaciones la premature ya sería como una inmunodepresión para que una cándida actúe como huésped lo que me generó una duda es una de las cosas que vos comentabas era que se hizo una ecografía con diagnóstico de hemovitrio y por ahí el planteo es que a veces los ecografistas o sea entre una vitreitis y una hemorragia la lesión es muy similar son ecos puntiformes múltiples entonces siempre uno trata de que obviamente el ecografista trata de hacer lo que puede dentro de sus posibilidades pero a veces es importante porque es lo que nos orienta para el diagnóstico es lo que me llamó la atención en la evolución porque venían todos muy bien y que después medio como que se fueron con la oveitis volvieron pero bueno pero la verdad que muy interesante y muy bien desarrollado y resuelto pero me imagino que les debe haber dado dolor de cabeza por un tiempo largo creo que bueno te felicito Sole realmente el caso fue muy difícil y muy compleja la evolución creo que siempre hay que pensar en las endoftalmitis endógenas en pacientes hospitalizados internados prematuros con múltiples complicaciones siempre creo que es lo primero que uno tiene que pensar y creo que lo importante como para rescatar del caso que a lo mejor hubiese habido menos confusiones en los diagnósticos es el hacer un tratamiento integral conjunto multidisciplinario o en el mismo lugar o estar conectado los distintos servicios que a veces no es por mala voluntad de los oftalmólogos es por los mismos pacientes porque el paciente ante situaciones o diagnósticos complicados y de mal pronóstico el paciente es el que se pierde y va a otro lugar entonces a veces hace difícil la continuidad porque si el segundo que lo ve tiene los antecedentes de lo que lo vio el primero seguramente hubiera sido mucho más fácil el hilo ¿no es cierto? aunque en general dentro de la oftalmopediatría muchos nos conocemos y cuando uno recibe casos empieza a preguntar quién lo vio quién no lo vio y se comunica o el que sabe que se le perdió trata de ver por dónde anda como para más que nada para ayudar a los niños ¿no es cierto? así que bueno te felicito igual el diagnóstico es muy complejo de sacarlo adelante con buen tratamiento pero el secreto un poco es que el paciente no se vaya de la terapia donde está internado no le den el alta donde está internado hasta que realmente no esté curada en su totalidad la infección sistémica y descartar que no esté localizado en otros órganos que creo que un poco es lo que puede haber pasado en este niño ¿no es cierto? porque tenía un diagnóstico y se le dio el alta y se continuó con medicación ambulatoria que quizás no fue lo suficientemente efectiva bueno felicitaciones gracias bien bueno muy bien Soledad felicitaciones nuevamente bueno hasta ahora no tenemos preguntas del público así que vamos a pasar al siguiente caso le vamos a dar la doctora Elizabeth Aliendro Alcat fellowship de la sección de Estadismo de la de la clínica Susan Martín y nos trae un caso titulado un cuarto distinto doctora podés compartir pantalla y comenzar cuando quieras bueno muchas gracias por la invitación bueno hoy voy a hablar de un cuarto distinto se proyecta la pantalla los objetivos de la clase son definir los objetivos son definir el tortícolis diferenciar lo que es un tortícolis de causa ocular y no ocular evaluar el tortícolis en niños los componentes del tortícolis definir la conducta frente a un niño cuando llega a la consulta planear la cirugía y las conclusiones como sabemos el tortícolis es una posición viciosa de la cabeza que se presenta de manera congénita o adquirida y sus causas pueden ser por alteraciones musculoesqueléticas neurológicas auditivas u oculares y hay que diferenciarlo de lo que es el tortícolis espasmódico en donde es una contracción involuntaria y dolorosa del músculo esternocleidomastoideo y trapecio a causa de afección de los sistemas extra piramidales entonces cursa con mucho dolor y limitación al movimiento el tortícolis de origen ocular en niños nos tenemos que hacer esta pregunta el niño ingresa a la consulta con una posición de la cabeza entonces tenemos que saber esa posición de la cabeza es para mantener la fijación para mantener la binocularidad para mantener la fobiación entonces ahí nos vamos planteando los distintos escenarios en el caso de las parálisis oculomotoras vamos a tener que el niño va a estar con una posición de la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda por ejemplo una parálisis del sexto par lo que no puede hacer con los ojos lo va a hacer con la cabeza y esto es para mantener la binocularidad y o la fijación en el caso del estrabismo congénito como en la segunda foto en donde tenemos un síndrome de ciencia donde hay un estrabismo alternante fija con un ojo y desvía el otro luego fija con el que estaba desviado y desvía el que estaba fijado es para mantener la fijación al tortícolis compensador porque binocularidad estos pacientes no presentan en el caso del nystagmus que son movimientos involuntarios de los ojos que cursan con mala visión los movimientos o el bateo de los ojos disminuyen o se atenúan con cierta posición de la cabeza la cual se la llama posición de bloqueo el tortícolis en este caso es para mejorar la fobiación también en la tosis palpebral cuando sobrepasa el eje pupilar el niño levanta el mentón para poder ver y en el caso para mejorar la agudeza visual como en leucomas vicios de refracción cataratas lesiones maculares alteraciones campimétricas en esta foto tenemos una niña que tenía un alto astigmatismo los astigmatismos oblicuos mayores de dos dioptrías generan un vicio de la posición de la cabeza en este caso a esta niña le corregimos el astigmatismo y se enderezó la cabeza las causas no oculares de tortícolis tenemos músculo esqueléticas como anomalías óseas de los huesos del cráneo el síndrome de Sandifer con tortícolis y hernia y atal neurológicas como en la foto donde vemos un tumor de fosa posterior tumor de médula espinal o torrinolaringológicas como abscesos o titis media o sordera unilateral ¿cómo evaluar entonces al niño que viene con tortícolis a la consulta? primero el interrogatorio sobre la evolución mientras estamos haciendo el interrogatorio observar discretamente la postura o si nos traen fotografías también la simetría facial entre un lado de la cara y el otro nos habla del tiempo de evolución la posición de los párpados en cuanto al examen oftalmológico completo tomar la agudeza visual no corregida y mejor corregida la biomicroscopía para evaluar el segmento anterior y el estudio de la retina con el ovi y el fondo de ojo en cuanto a las maniobras tratar de enderezar la cabeza si está la posición de la cabeza hacia la derecha girarla hacia la izquierda para ver si hay bateo de los ojos para distinguir un nystagmus o si hay un ojo que se eleva más para saber si hay una parálisis o una parecia del cuarto nervio el test de oclusión que se usa ocluir un ojo el contralateral y bilateralmente y evaluar las posiciones diagnósticas de la mirada los componentes o los tipos de tortícolis tenemos tres principales el vertical el horizontal y el torsional el vertical vemos que el niño adopta la posición de mentón hacia arriba mentón hacia abajo porque los músculos afectados son los verticales recto superior recto inferior tortícolis horizontal gira la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda y los músculos afectados son el recto lateral o el recto medial el tortícolis torsional como es la última foto el músculo afectado son los oblicuos en donde la cabeza se inclina hacia hombro derecho o hacia hombro izquierdo tenemos el tortícolis oblicuo que es la unión del vertical y el horizontal y el combinado mixto que es una mezcla de todos los mencionados nuestro paciente masculino de dos años y medio de edad se presenta a la consulta su mamá nos dice que su hombro que su cabeza va hacia hombro izquierdo desde el nacimiento y que cuando ella intenta enderezarlo su ojo derecho se eleva y nos trae fotos como antecedentes es un niño de recién de parto vaginal a término con peso adecuado para su edad gestacional su mamá tuvo toxoplasmosis pasada no durante el embarazo y como antecedentes oftalmológicos familiares no refiere entonces frente a este niño mientras estamos haciendo la anamnesis observamos que al enderezar la cabeza el ojo derecho tiene una hipertropia evaluamos las posiciones de la mirada y ocluimos los ojos entonces los tres pasos de Parks Bielchowski nos van a servir para descartar músculos el primer paso es en posición primaria que el paciente vea algo a lo lejos a 5 metros y evaluamos cuál es el ojo que está en hipertropia en el ejemplo es el ojo derecho igual que nuestro paciente el segundo paso es evaluar si es hipertropia aumenta hacia la derecha o hacia la izquierda en este caso del ejemplo aumenta la hipertropia hacia la izquierda y el tercer paso que es el tejo maniobra de Bielchowski en donde inclinamos la cabeza hacia el hombro derecho o izquierdo y vemos hacia dónde aumenta esa hipertropia en el primer paso de Parks tenemos cuatro músculos sabemos que el ojo derecho está elevado entonces pensamos en cuatro músculos los depresores del ojo derecho que son el oblicuo superior y el recto inferior y en los elevadores del ojo izquierdo que son el recto superior izquierdo y el oblicuo inferior izquierdo ahí tenemos cuatro en el segundo paso de Parks al ver si aumenta la hipertropia a la derecha o a la izquierda vamos a quedarnos con dos músculos como aumenta la hipertropia hacia la izquierda tenemos un músculo que hacia la izquierda deprime el ojo derecho que es el oblicuo superior y el recto superior del ojo izquierdo que a la mirada hacia la izquierda mantiene la elevación y el tercer paso de parte de la maniobra de Bielchowski sabemos que al inclinar la cabeza hacer el tilt test se desencadena el reflejo postural los otolitos en el sistema auditivo y para mantener la posición equilibrada de los ojos el ojo derecho se tiene que enciclotorsionar y el ojo izquierdo se tiene que exciclotorsionar aquí al inclinar la cabeza hacia el ojo hacia el hombro derecho perdón el ojo derecho se eleva entonces la función enciclotorsora del oblicuo superior derecho y del recto superior derecho aquí lo que sucede es que al estar parético el oblicuo mayor el recto superior no puede contrarrestarlo entonces el ojo se eleva con estos tres pasos nos damos cuenta de que el paciente con una hipertropia derecha en posición primaria que aumenta con la mirada hacia la izquierda y aumenta al inclinar la cabeza hacia el hombro derecho tenemos una parecia del cuarto nervio del ojo derecho acá tenemos entonces nuestro paciente elevación del ojo derecho en posición primaria que aumenta con la mirada hacia la izquierda y aumenta también su hipertropia hacia el hombro inclinando la cabeza hacia el hombro derecho con el equipo se decide un plan quirúrgico para tratar esta tortícolis y consiste en debilitar el oblicuo inferior debilitar significa sacarle fuerza a ese músculo con la técnica se lo retropone acá están las fotos de la cirugía con la pinza se lo lleva al ojo a la elevación y a la aducción o sea arriba y a la izquierda se hace el ojal se encuentra el músculo oblicuo inferior se le pasan las suturas se lo desinserta y vamos a tomar como referencia con la técnica el recto inferior se lo inserta al oblicuo inferior de manera paralela y a 4 milímetros posterior tomando el borde del recto inferior y se sutura conjuntiva y se cierra pasó la pandemia luego de un año y medio volvemos a ver a nuestro paciente concurre a la consulta sin tortícolis y vemos que en las distintas posiciones no hay hipertropia como recordatorio en ocasiones el estrabismo no es tan evidente como para que los padres lo detecten a simple vista entonces puede ocurrir que el niño concurre a la consulta con tratamientos kinesiológicos o con cuellos ortopédicos o quirúrgicos para tratar la mala posición del cuello cuando el verdadero problema se encuentra en los ojos entonces como corolario y para que se lleguen de esta clase todo paciente que tiene tortícolis es de causa ocular hasta que se demuestre lo contrario muchísimas gracias y gracias al doctor Traveletti que es mi mentor bueno felicitaciones felicitaciones excelente muy lindo el caso Loli te felicito muy bien presentado tu conclusión final creo que para los oftalmólogos general y para los que empiezan realmente es lo que les debe quedar más del 90% de los niños con tortícolis tienen una causa ocular que muy frecuentemente es el cuarto par pueden ser otros síndromes como el Brown el Duan o sea hay otros síndromes pero el cuarto par es causante de muchos de los tortícolis infantiles y si bien por ahí todas las maniobras que mostró la doctora medir en todas las posiciones de la mirada todo eso es difícil en los niños muy chiquitos pero simplemente con las maniobras que mostró de tomarle la cabeza y tratar de rotarle el brazo inclinarle la cabeza ustedes van a poder diagnosticar la desviación vertical aunque no podamos medirla y el solo verla ya indica la causa ocular y le evita al niño un montón de otros estudios y estudios neurológicos y sesiones de fisioterapia y y demás estudios para descartar otras causas el manejo estuvo muy bien el resultado fue muy bueno tener en cuenta solamente que no siempre son unilaterales como este caso que muchas veces son de ambos ojos en forma asimétrica y entonces con el tiempo puede descompensarse el otro ojo existen algunas maniobras específicas para hacer el diagnóstico que son como bastante específicas quizás para este curso pero bueno tenerlo en cuenta y lo más importante creo que es el concepto de que en los tortícolis es muy frecuente la causa ocular y hay que buscarla y a veces en una sola consulta no nos damos cuenta que hay una desviación y hay que verlo como varias veces también pueden ver alguna rotación en el fondo de ojo cuando hacen el fondo de ojos o sea pequeños detalles bueno felicitaciones lo mío muy cortito porque después de lo que dice mi maestra una de mis maestras está vivo así que lo que te puedo aportar Elizabeth que estuvo muy bien muy bien desarrollado todo el tema porque tortícolis no es sencillo la observación porque muchas veces no lo traen por la consulta de tortícolis y uno cuando le estamos haciendo el interrogatorio nosotros somos los que nos damos cuenta se lo preguntamos a los papás a veces los papás lo toman como una posición normal y cuando les pedimos las fotografías que siempre tienen las fotografías de la escuela o de chiquitos las vemos a todos ya con la cabecita y ahí bueno es cuando les nosotros bueno les comentábamos y los interiorizamos en el tema y lo otro es que bueno la verdad que a veces medirlos o verlos es difícil tu paciente es un genio porque lloran es difícil hay que citarlos muchas veces y si no la herramienta del teléfono lo filmamos a veces en la consulta uno tiene muchos pacientes y a veces uno no tiene la realidad tiempo los podemos recitar pero cuando tenemos cierta duda nos tomamos un ratito y los podemos filmar y un videito por ahí cuando ya estamos más tranquilos nos tomamos un mate un café lo vemos y ya también lo vamos pensando por ahí es lo que te aportaría porque bueno ya con todo lo que dijo Susana con eso está excelente muchas gracias por los aportes felicitaciones nuevamente doctora excelente caso está recibiendo muchas felicitaciones también en el público bien por ahora seguimos sin preguntas por parte de la audiencia así que antes de pasar al siguiente caso recordarles que tienen los links para inscribirse para el sorteo luego de revisar la siguiente insertación vamos a hacer el sorteo de los premios del día de hoy así que bueno para no demorrarnos más vamos a pasar al último caso de la jornada la doctora Astrid Kidekizonis del centro de ojos Lomas nos trae un caso titulado un sóster a la vista Astrid podéis compartir pantalla bienvenida bueno hola buenas noches mi nombre es Astrid Lisonis soy de residente del centro de ojos Lomas y les presento un caso donde le puse un sastre a la vista ay no me deja avanzar ahí se ve acude a la guardia un niño de 13 años de edad por fotofobia y dolor en ojo derecho él ya había venido venía derivado de una guardia pediátrica donde ya se le había puesto el diagnóstico de herpes sastre el examen macro si se le veían las lesiones vesiculosas en párpado superior en frente y cuero cabelludo de la cara derecha la uvesa visual era de 10 décimas en ambos ojos la vía microscopía no tenía ninguna particularidad a excepción de el edema bipalpebral presentaba un apío de 16 milímetros de mercurio en ojo derecho y de 11 milímetros de mercurio en ojo izquierdo el fondo de ojo no tenía ninguna particularidad como único antecedente relevante en él es que hacía unas semanas había fallecido un familiar muy cercano después no no refería nada importancia ningún antecedente patológico ni familiar bien él ya viene con un tratamiento puesto por el pediatra de aciclovir crema en lesiones 5 veces por día de aciclovir jarabe 200 miligramos 10 mililitros 5 veces por día y cefalexina de 250 miligramos 10 mililitros cada 8 horas se consulta con el servicio de oftalmopediatría y se decide agregar Neagel 5 veces por día una semana después el paciente viene a la consulta con una mejoría sintomática increíble de no poder casi abrir el ojito ya el edema era mucho menor podía abrirlo con mayor facilidad y no tenía ninguna particularidad sin reacción en cámara anterior la córnea no tenía y la pido seguía igual lo desavisó en días décimas después de un fin de semana el paciente se va lejos de su casa y se olvida la medicación al siguiente control vuelve con reacción en cámara anterior y una queratitis se la interpreta como una queratubeitis el fondo de ojo seguía sin ninguna particularidad y la pido seguía en 16 se consulta de nuevo al servicio de oftalmopediatría donde se decide agregar al tratamiento que ya estaba prednisolona cada 4 horas tópico y tropioftal tropicamida cada 8 horas bien el siguiente control el paciente ya presentaba una mejoría ya no tenía reacción en cámara anterior y la queratitis tampoco ya estaba la córnea no tenía lo único bueno la lesión dermatológica característica lo único como que le había quedado visualmente al paciente como ya no tenía más celularidad en cámara anterior se decide empezar el tapering de prednisolona y el pediatra discontinúa lo que fue la cefalexina y las psicobiolexiones que era lo que él había puesto había indicado bueno a modo de conclusión si bien hay cosas estudiadas para el herpes zoster en adultos en pediátricos no logré encontrar tanta bibliografía la incidencia es de 0,45 por mil pacientes por año de lo que va en edades pediátricas o sea de 0 más o menos de 0 a 14 años la aparición de herpes zoster si bien sabemos que el zoster está ligado a un inmunocompromiso en los pacientes pediátricos la mayoría de las veces no se encuentra una patología que pueda demostrar este inmunocompromiso y este paciente en el caso de este paciente no tenía ningún antecedente de varicela ni él ni la madre ni estaba vacunado por lo tanto se puede interpretar como que quizás tuvo su prima infección antes del año de vida y fue asintomático ¿sí? no hay ningún tratamiento sistematizado para el herpes zoster en niños se lo trata con dosis adultas con aciclovirvia oral ¿sí? fue lo que encontré en la bibliografía y que el tratamiento se da justamente para prevenir las complicaciones ¿sí? que no haya ninguna afección en lo que es retina ¿sí? que no vaya que no haga una uveitis posterior y que no produzca ninguna opacidad córnea lo que me pueda llevar a una disminución de la obesidad visual bueno y digamos con el trayecto de este este pacientito surgieron dudas que me gustaría planteársela hoy a ustedes ¿consideran que es de utilidad terapéutica el miagel? ¿sí? sabemos que la penetrancia vía oral es suficiente en un zoster en caso de pediátricos ¿es relevante ponerlo? digamos si bien sabemos que es tóxico quizás prevenimos prevenimos algo ¿a cuántos días de empezado el cuadro deciden iniciarlo? ¿sí? en caso de empezar el tratamiento oral con acilovil ¿tienen en cuenta algún criterio para subir o bajar dosis? ¿y qué opinión tienen acerca de la sesión con corticoidestópicos? ¿lo dan antes de que haya algún síntoma de inflamación? ¿o prefieren simplemente esperar a que haga un cuadro uveítico? bueno y eso es todo bien felicitaciones doctora Astrid bien abrimos el debate la doctora o la doctora Zavalo quisieran hacer algún comentario mirá nosotros durante muchos años veíamos ahora hace bastante que no vemos zoster en el hospital yo tuve una chiquita que esto pero con una parálisis del tercero hizo tenía el zoster y tenía la tosis tenía la exotropia y había hecho una y algo de reacción en cámara anterior tenía después las formas tienen mucho compromiso en piel y a nivel de córnea queratitis por ahí microdendritas más chiquitas que las del arte simple en ese momento usamos aciclovir un cuento ahora no se consigue el oftalmico y lo dábamos la realidad era esa le asociábamos en algún caso corticoide siempre manteniendo lo mismo que para el simple y después siempre estaba el antecedente de varicela por ahí este caso lo que llama la atención muy buen caso es que no hay antecedente de varicela previa es lo que llama la atención porque lo que vi ahora es también al estar la vacuna en el plan desde el 2015 que se nos dan a los 15 meses dicen que en algunas situaciones hay como formas abortivas de varicela pero que después se manifiesta el apesóster no hemos visto esos casos por lo menos en el hospital no no tenemos experiencia dos cositas es frecuente que el zóster se asocie a otros compromisos o parálisis facial o parálisis oculares como el de la doctora del tercer nervio también está el síndrome de Han-Ransai que es cuando afecta también el nervio elótico ¿no es cierto? entonces no es solo que vemos el herpes localizado ahí y puede estar asociado a otras cosas en lo personal si no hay una afección del ojo en realidad el tratamiento solo es sistémico y en lo personal el tratamiento sistémico lo aplico siempre y en cuanto al tratamiento ocular en sí si no hay proceso inflamatorio de uveitis y demás esperamos sin el tratamiento local oftalmológico y en cuanto a la incidencia es muy raro el herpes zoster en niños menos cuando no son niños ni inmunocomprometidos y no vacunó o que tengan el antecedente de haber estado vacunados porque eso también puede generarlos pero sí he visto en algunos ateneos que durante esta pandemia han visto un aumento de incidencia de casos de zoster en niños y lo otro que está en tu caso presente es la asociación con situaciones de estrés o de afección algo que los movilice emocionalmente a los pacientes porque está comprobado que tanto el estrés como estas situaciones producen una disminución de la inmunidad y de los y de los linfocitos T y demás que hacen que pueda aumentar la incidencia de varias patologías pero también del zoster creo que lo que tenía tu caso que podríamos relacionarlo con la aparición del zoster es no me acuerdo si el fallecimiento de un familiar o cuál era digamos era un niño inmunocompetente sin antecedentes de la vacuna ni de varicela pero tenía esa situación que puede ser un desencadenante no solo en niños sino que en adultos también es frecuente que haya algún desencadenante emocional cuando hay un zoster presente pero bueno muy lindo el caso y la mayoría en realidad yo he visto que tiene una muy buena evolución con buena resolución sin complicaciones lo único que si es complicado el trance porque es doloroso porque no es una patología agradable pero bueno el manejo multidisciplinario porque junto con infectología con dermatología o sea siempre el equipo es el que hace que bueno que el resultado sea mejor y tampoco podemos nosotros ni controlar la medicación ni indicar las dosis ni ver la evolución ni las complicaciones que la medicación les da así que obviamente que nosotros somos un pequeño puntito dentro del diagnóstico tratamiento de este paciente bien bueno muy bien doctora felicitaciones ha sido el último caso de la tarde y ahora antes de pasar al sorteo bueno agradecerle a los disertantes por supuesto para que las recuerde la doctora la doctora la doctora la doctora la doctora y la doctora la doctora y la doctora por supuesto agradecer a la doctora muchas gracias Susana por estar hoy con nosotros gracias a ustedes por invitarnos y por supuesto también la doctora gracias Laura ha sido un verdadero placer gracias por el tiempo sumamente valioso así que ahora les voy a dar un pie a verse si querés que hagamos el sorteo con el público porque no hay preguntas es algo hasta ahora siempre lo que hemos tenido siempre hay varias preguntas y que hagan un poco más el debate pero bueno eso también creo que habla bien de las disertantes han dado casos muy claros y bueno no tenemos preguntas por el porte del público a pesar de que hay bien importante cantidad de gente conectada Marce ¿quieres que pasemos al sorteo? Sí por supuesto primero les recuerdo que vamos a sortear cuatro libros de ediciones CAO en versión PDF y un módulo lección del curso oftalmología a la CAC vamos a proceder al sorteo que lo hacemos mediante una aplicación el primer ganador de un libro de ediciones CAO el libro ecografía y biometría ocular es el doctor José Galvez Olortegui la siguiente ganadora del libro normas de diagnóstico y terapéutica de enfermedades oculares es la doctora Lourdes Greco la siguiente ganadora es la doctora Doménica Juliana Díaz Subieta y ha ganado el libro nociones de ciencias básicas en oftalmología el siguiente ganador es el doctor Federico Herzl que ha ganado el libro con sentimientos informados oftalmológicos y por último sorteamos el libro perdón el módulo de oftalmología a la carta y se lo ha ganado la doctora Josefina Mori Yalta a todos los ganadores los vamos a estar contactando a partir del lunes muchas gracias y ahora les doy la palabra para que puedan hacer el CER bien bueno felicitaciones a los ganadores la próxima veremos si los disertantes podemos participar de CER también por ahí pero ya veremos en la siguiente ocasión bueno doctora no sé si quieren decir algo más comentar algo más o para ir cerrando si no hacemos una despedida bien muchas gracias por la invitación y realmente muy lindos los casos de todas las doctoras que han participado y muy bien preparados también hoy sí de manera que la invitación bueno de la invitación es que la invitación